Gracias por ver el video. Y además esto, el subrayo este tiene que haber ido como decía yo, porque el subrayo este es una mierda. ¿Me permitís un segundito, por favor? ¿Me permitís un segundito? Es que habíamos quedado, antes de que vosotros os pusierais a discutir, en presentar este librito. Recetas sencillas para novatos y cocinillas. Este está bastante mejor. Vale, bien. Este está bastante mejor esa mierda. Recetas sencillas para novatos y cocinillas, ¿qué tipo de libro es? Un libro gordo, con muchas recetas, de color rojo. ¿Qué uso tiene estas recetas? ¿Realmente son sencillas? Un objeto agresivo. Eso es mentira, son todas complicadísimas. Las recetas sencillas es para engañar. Vale. Igor Zalacain, Javier Gutiérrez y Juan Calduch hacen este precioso libro en Everest, recetas sencillas y cocina española. Eso significa que habrá cocina vasca, cocina andaluza, o esto es española en general y se acabó. No, hay recetas... Americana, francesa... Hay recetas alemanas, por ejemplo, todas hechas en Mallorca. Hay recetas, por ejemplo, de un vasco que se dedica a hacer crema catalana. En fin, hay de todo. Son todas recetas, no se confundáis, son recetas muy sencillas, que estábamos de broma. Y hay recetas que no teníamos ni idea ni que existían, la verdad. Sí, la verdad es que hemos aprendido un huevo. Hay recetas que hemos aprendido un huevo. Haciendo libro de estos, un cocinero como vosotros, de laboratorio y de frusus, ¿aprende mucho, sí? Sí, sí, porque ahí verdaderamente... Yo antes no sabía lo que era un cubango, tengo que reconocerlo. Y hoy no sabes. Y hoy, bueno, tengo que volver a mirarlo, pero bueno, ya por lo menos me suena, ¿no? Lo dije en verano, porque en el último libro que presentó Xavi en verano, dije que tenía incontinencia editorial. Y aquí está la clara demostración de que como tres o cuatro meses después presenta otro libro más. Xavi, ya está bien. No, pero bueno, ahora como hemos formado el equipo con Diego, ahora ya va a ser uno a la vez. Y ahí crechendo. Ahora va a ser mucho. Yo no sé, no creo que los hagamos más gordos. No, no, no. Para decir que superemos. Este, el formato tipo misal es muy interesante. Sí. Porque cabe en un bolsillo un poquito grande, pero bueno, cabe. Y es muy manejable para las cocinas. Es de bolso. Y luego que se puede. Tiene hojas en blanco para tomar notas. Importante. No, eso es que... Eso es un fallo de la historia. Lo he dejado en blanco. Sin más, recetas sencillas para novatos y cocinillas, cocina española. Aquí dos autores, nos falta el tercero. Pero como ya ha prometido, el mes que viene presentaremos un nuevo libro y estarán los tres posiblemente. Así que hasta otra.